y tú vienes y te metes y ahora matas a otros dos. ¿Qué quieres, que yo también te mate a ti a otro? ¿Sí? ¿Para estar a mano? A ver, revívenme los hijos de tu madre. Y ahora se ponen que por qué les pedimos las armas. ¿Sabes cuánto nos cuesta a todos nosotros cooperarnos para comprar un p***o barra para tener cómo defendernos? ¿Sabes cómo le hacemos? ¿Quieres que te traiga el padre de la parroquia para que te explique también él cómo nos echa la mano? Porque también él nos echa la mano. Tal y como usted lo está viendo, la libertad de soldados retenidos en la Huacana, Michoacán, fue negociada. Los militares fueron liberados una vez que entregaron a civiles las armas que habían previamente decomisado, incluido el fusil Barrett calibre 50, un lanzacohetes capaz de tirar una aeronave en pleno vuelo. Pobladores aseguran que utilizan el armamento para defenderse del alcalde de Churumuco, Ramiro Barrera, y de su hermano, Gavino Barrera. A quien señalan como jefe regional de los Viagras. Más adelante le voy a tener toda la información de este caso. Hoy es 28 de mayo, y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. ¡Más adelante le voy a tener toda la información de los viagros! ¡Más adelante le voy a tener toda la información de los viagros! ¡Ay, a ver, revíveme a los que mataste, cabrón! ¡Qué fácil, qué fácil lo dices! ¡Miche, Viagra, te compró Gavino, por eso vienes como si nada! ¡Ahora sí no pasa nada, cabrón! ¡Nomás vas a entrar tú si quieres! ¡Nomás vas a entrar tú si quieres! ¡Estás en mi rancho! ¡Aquí no vas a venir a decirme cómo voy a hablar! ¡Estás en mi rancho! ¡Que mataste dos muchachos de mi rancho! ¡Aquí están los muchachos y aquí están! ¡Te voy a dar 10 minutos para que te vengas solamente tú! Si no, yo me llevo las armas de estos muchachos y a ellos también los voy a mandar para que se vayan caminando a otro lado Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm Participa en Imagen Televisión